Estamos en un nuevo video de Carlos Notimael Hoy les voy a explicar como hacer las misiones de la Oligar 26 A ver, comenzamos Entonces la primera que tenemos Mata a 30 enemigos en cualquier modo de juego Ya estuve viendo cada misión Y lo primero que les voy a recomendar Es el mapa de Hijacket En el modo de Duelo por equipos Para hacer cada una de estas misiones A ver, duelo por equipos Y mapa, Hijacket Ahí está El mapa de Hijacket Se los recomiendo porque ahí aparece un montón de bots Y hace más fácil todo esto Seguimos Entonces La siguiente, mata a 20 enemigos con cualquier fusil de asalto Equipado con 5 accesorios Fusil de asalto Equipado con 5 accesorios Ya tengo fusil de asalto Equipado, a ver, tengo la chibra 5 accesorios Bien Seguimos Entonces Mata a 15 enemigos con tiros en la cabeza Con cualquiera metralladora ligera Yo creo que voy a utilizar la chopper Ya que la tengo aquí Paso si Esta misión si es difícil Aunque no lo parezca Porque uno está matando y matando Pero el hitbox de los personajes es muy Muy raro Hay veces que uno piensa que le da en la cabeza y no Entonces toca estar bien seguro de apuntarle ahí Está 30 enemigos con cualquier ametralladora ligera equipada con cualquier cargador y 4 accesorios Cualquier cargador Bien Como la llevo aquí equipada A ver, de ametralladora ligera yo voy a usar la chopper Entonces cualquier cargador Y 4 accesorios de sillano Los 5 Bien Esta ya está Seguimos Seguimos Ahora Mata a 30 enemigos con cualquier fusil de asalto equipado con cualquier amuleto Vamos de una vez a ponérselo Fusil de asalto A chebra Y le equipamos un amuleto A ver Eso está bien Listo Está como fallando la grabación Esto, la aplicación para grabar Está como mal Esto 10 Seguimos Ah, pero es cierto, ya lo tenemos Esta era la última para conseguir a la Holger A ver, fusil de asalto Sí, cualquier amuleto Y ya la última si la quieren hacer Entonces Mata a 30 enemigos con cualquier Holger 26 Equipada con 3 Ah no 3 Calcomanías Holger Bueno, claro que no la tengo equipada Pero Por si no saben cuáles son las calcomanías O Dónde ponérselas A ver, aquí Personalizar Y cuando tengan la Holger La que quieran ponerle Suerte que esta bicha se gana fácil Bueno Me ayudaría mucho Dándole like Y suscribiéndose al canal A ver si llegamos rápido A los 500 suscriptores Ahora sí Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Adiós